Ponga porque si no va a salir Supame bien ¿Qué hizo hace tu vida en YouTube? Sí No me contaba la vida Que ellos habían hecho Una página en YouTube Y no sé quién Botonista Que es la directora Que se ha entrado ¿Pero cómo saben que fueron ellos? Porque ya han hecho Con una imaginación Pero a mí me hizo el punto A mí me dijo Mello Yo no lo vi Dice que voy a hablar de la de TG Qué bueno que va a querer este video El video mío Lo voy liando en el mucho Que yo levelé Llegué al nivel 400 Y puedo hacer un reset Y va siendo más grosso Porque vas leveleando más rápido Si quiero puedo jugar yo Porque te quedas con un pelotudo En Lorencia sí Yo me quedo a A jugar solo Sospe, ¿te gusta cabecear? Anda jugando al largo Tienes para hacer 176 videos De dos horas Nunca fuiste que se ni te grabaste una peli Tienes dos horas y 46 minutos O onda que ya no da para más hacerlo Ahora voy a firmar mi set 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 Dragon Armor Alas de Becama 6 S S S Los guantes plate S Los pantalones Swing off wheel S So no tengo ninguno Estoy petaca Tengo un beca Cuatro reces